bienvenidos estudiantes del colegio andino estudiante del quinto grado estudiantes primeramente quiero felicitarle a cada uno de ustedes por ser estudiantes tan responsables porque están dentro de la hora que le corresponde estudiantes tan dinámicos les he conocido de manera presencial y he visto su trabajo su responsabilidad realmente me queda solamente decirle de que tiene un futuro por delante estoy seguro que sí los años y los años me darán la razón pido a dios que me dé vida y salud para que a unos años verlo ustedes realizado como buenos buenas personas buenos profesionales como tiene que ser ya en la próxima semana tienen ustedes una a partir del día lunes tienen prácticas y esa práctica se va a hacer por el classroom ya lo estoy elaborando entonces hemos trabajado por ejemplo todos van a venir hasta el tema 8 la clase anterior habíamos desarrollado el tema 7 entonces yo quisiera que con toda confianza cada uno de ustedes me digan esto entendí esto no entendí el tema 6 también ya lo hemos hecho ya lo hemos hecho ya no voy a volver a repasar pero si hubiera alguien que me diga algo que no lo entendió sobre el de ritongo estoy para poderle aclarar las dudas porque mi labor es orientarles labor es guiarles para que ustedes puedan comprender y tengan un aprendizaje adecuado entonces queridísimos estudiantes habíamos desarrollado el tema el tema 6 eso ya lo habíamos visto si hay alguien que tiene alguna duda alguna pregunta dígamelo por favor porque debemos desarrollar el día de hoy el tema 8 alguna pregunta niños niñas con respecto a este tema estoy en el libro hoy tenemos competencia lingüística estoy en la página 182 con toda confianza hay alguna duda jose poma en este tema en esta página tienes alguna duda muy bien muy bien alguien más a ver este si omara si omara en este tema tiene alguna duda por favor lo desarrolló todo si omara xinbi acá tiene alguna duda por favor si tuviera dígamelo no profesor quedó claro juan david por acá tiene alguna duda no profesor muy bien shiru por acá tiene alguna duda estoy en la página 184 en esta vista está bien muy bien hernán tiene alguna duda por acá por favor ninguna 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 ya yato lo anterior se refería al dictongo y solamente para hacerle recordar y tenerlo como base para el nuevo tema el dictongo es la unión de sílabas contiguas unión de sílabas contiguas y por acá teníamos nosotros lo que era el yato 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 es la separación de sílabas contiguas y para eso tú tienes que saber que las vocales fuertes son la a la e y la o ya dígame este a ver melanie melanie esta parte lo tienes desarrollado estoy en la página 186 dime esa qué página es 186 186 sí en mi libro 186 no sé en su libro será acá acá estoy aquí a ver tema 7 oriana tiene desarrollado este tema tiene alguna dificultad este tema 7 yato ninguno melanie tiene alguna dificultad acá no está kendra tiene alguna dificultad aquí en este tema no profesor ya entonces rapidito rapidito porque si no no me va a alcanzar el desarrollar el siguiente tema ya por ejemplo vayamos acá solamente para hacerle recordar estoy en yato y de acá ya pasamos al tema que no corresponde presenta solamente vocales abiertas bueno ustedes ya esto deben de saber las vocales abiertas también se le conoce como como alguien sabe las vocales abiertas como vocales fuertes y acá tengo esas son las vocales fuertes o las vocales abiertas y presente incorrecto si la veo si yo te pongo algo parecido te voy a poner algo así y tú vas a tener que identificar si está bien separado en sílabas o no por ejemplo tía está bien está correcto tía ya Raúl también está bien está correcto campeón está mal y por qué está mal porque la e y la o son vocales fuertes y deben separarse ese está mal acá está bien peón está bien y sa saúco ya y luego las vocales cerradas tú eso ya y si yo te pongo esa pregunta tú no te puedes equivocar ya no no podría ser no podría equivocarte y después por acá en la número 12 Oriana ¿cuál fue tu respuesta en la número 12? ¿cuál fue tu respuesta perdón ¿alguien me puede decir? Yamile la palabra alcohol ¿cuántas sílabas tiene Yamile? por favor tres tres correcto al alcohol muy bien ¿por qué la sílaba buo presenta yato? porque tiene tilde en la letra la u la u lleva tilde si la vean la palabra tíita bueno esto hay tres sílabas ¿ya? acá creo ¿hay alguna dificultad aquí? ¿algo no se entendió? incorrecto si la veo cuando ustedes vean en el classroom una pregunta algo parecida a esto ustedes vean por ejemplo toalla está mal es incorrecto porque esto se separa el ojo se separa y está mal ¿acá? ah no acá dice correcto entonces vamos a ver lo que está bien caotio también está mal se separa garúa también está mal se separa Sofía también está mal entonces lo único que está bien es María y es correcto como está ¿ya? luego correcto si la veo de la palabra aéreo aéreo mira a esto está mal muy mal a esto también está mal ¿por qué está mal? porque aquí debía separarse aéreo esto sí está bien eso es lo correcto eso es lo correcto lo demás está mal y luego presenta correcto si la veo en la palabra reía reía acá está eso es la respuesta marcado así ya no se va a equivocar y la vocal es abierta bueno ya eso ya lo conocemos la vocal es abierta o también fuertes de repente no lo pongo abierta lo pongo fuertes ay ¿cuáles son las fuertes? son las mismas abiertas o fuertes y si tienes alguna duda pronuncia esa vocal a y vas a ver que tu boca se abre más ah es abierta ya y así uno más presenta correcto si la veo acá caoba está mal porque acá se separa caoba campeón también está mal campeón muy mal ¿por qué? porque debe estar separándose oasis también está mal porque ahí debe separarse son dos vocales abiertas o fuertes Raúl sí está bien Raúl está bien Jalean está mal ahí entonces tiene que identificar así yo te pido agarra un periódico una revista un libro y escribe un sinnúmero de palabras cualquiera y después tú identifica cuáles son dictongos cuáles son yatos entonces vas a encontrar que algunos sí son dictongos otros son yatos y otros no forman nada porque no todas las palabras forman algo por ejemplo aquí correcto esta palabra correcto no forma nada ya porque no hay vocales juntas ¿correcto? bien ahora en este tema de las palabras agudas agudas si yo me refiero a los saberes previos alguien me puede decir ahí ¿qué cosas son palabras agudas? ¿qué serán palabras agudas? bueno te diré este niños se llama pues palabras agudas aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba última sílaba ¿ya? ahora mira de mi izquierda a derecha de mi izquierda a derecha el que está más a mi derecha es la última el que está más a mi derecha es la última por ejemplo yo aquí esta palabra acentuación acentuación ahí aquí acentuación acentuación comienza con a que está a la izquierda sion que está a mi derecha entonces la la sílaba sion sion lleva la mayor fuerza de voz por lo tanto es aguda ¿por qué? porque está más a la derecha la última a mi derecha la última sílaba ¿ya? eso es por acá debe ser vamos a ver dice las palabras agudas llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba última sílaba ¿ya? también se le conoce como oxítonas eso sí ustedes cuando pasen a secundaria estudiantes el profesor o la profesora muchas veces le va a decir bueno escriban como título palabras oxítonas ¿pero qué es eso? y de repente si ustedes ya lo han escuchado antes como ahora le estoy indicando las palabras oxítonas son las palabras agudas de repente ya no emplee palabras agudas pero es lo mismo es como decir varón o hombre es lo mismo entonces oxítonas son agudas paroxítonas son las graves y proparoxítonas son las esdrújulas entonces dice acá amigo, amiguita te presento las siguientes palabras soñar mira soñar soñar la mayor fuerza de voz teñar maní aquí le faltó la tilde maní pero la mayor fuerza de voz está en ni papel en pel corazón en son calor en lor jamás en más esa es la última sílaba ¿qué palabras de la serie anterior crees que deben llevar tilde? ahora maní sí maní debe llevar tilde colócalo tilde en la i maní papel no porque por regla gramatical las palabras agudas ya llevan tilde llevan tilde si terminan en vocal en n o en s maní termina en vocal sí lleva tilde en la i papel no no lleva tilde corazón termina en n por supuesto tilde en la o calor no no termina ni en n ni en s en vocal pero es aguda jamás sí termina en s lleva tilde en la a correcto ya ahí lo con rojo anda anotándolo las indicaciones porque después del mes de agosto según las indicaciones del del gobierno entre agosto y diciembre dice posiblemente en noviembre en noviembre se debe estar regresando a las clases presenciales posiblemente entonces cuando revisemos el libro debe estar el libro completo desarrollado no vaya a tener un libro en blanco entonces que hizo el estudiante solamente estuvo mirando y no no marcó nada ya entonces vamos acá las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal no te olvides esto o en la consonante n e o s aquí eso no te olvides por ejemplo nariz termina en z ya no lleva tilde pero es aguda es aguda la mayor fuerza de voz en gris educación sí educación termina en n ahí está la n educación ¿correcto? las palabras agudas llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba las palabras agudas también se le conoce como oxítonas ¿correcto? y luego caso de las palabras agudas tenemos las agudas con tilde y las agudas sin tilde no te olvides cuando lleva tilde tilde se llama acento ortográfico acento ortográfico esa rayita chiquita así como acá en café en café esa rayita chiquita oblicua ese es el acento ortográfico pero cuando no lleva tilde como en este caso calor pero la mayor fuerza de voz está en lor se llama acento prosódico si yo te hago una pregunta que es muy posible que lo ponga escribe tres palabras con acento prosódico y que sean agudas así escúchame escúchame que es muy posible que le esté poniendo esta escribe tres palabras con acento prosódico y que sean agudas ay pero ¿qué cosa es eso? ya me confundió no no te olvides primero te está diciendo agudas y cuando dice acento prosódico significa que no lleva tilde mira los objetos que está a tu alrededor y tú dices papel ya papel borrador es aguda tajador es aguda veo por ahí por ejemplo a mi lado pared es aguda ya y así soñar es aguda no te olvides y ese acento esa tilde sí es esta rayita tienes café por ejemplo fácil si te dice a ti escribe cinco palabras agudas cualquiera fácil comienza por lo más sencillo puedes hacerlo mamá papá maní ají llegó perú murió leó etcétera etcétera entonces lo puedes escribir también acá porque llevan tilde ahora otras palabras agudas que no lleven tilde o sea tengan el acento prosódico pero la mayor fuerza de voz es en la última sílaba entonces acá tienes pues como te decía borrador tajador amanecer tienes leal profesor acuérdate de esta palabra ah profesor es aguda claro no lleva tilde pero es aguda profesor ya le decía soñar leal amanecer anochecer en fin ya vamos a irlo viendo acá ahora me dice la primera ya está desarrollado me dice escribe la respuesta respuesta primero tiene que leer bien la pregunta la respuesta para las siguientes preguntas ahora esta se refiere a todas estas no solamente a la primera ¿por qué las palabras agudas pared caracol televisor no llevan tilde ¿por qué? porque no terminan bien claro dice acá y esta es una regla no terminan en n en s o vocal ¿qué pasaría si terminara en n en s vocal? sí lleva tilde en esos casos sí pero acá no ¿en qué sílaba lleva la mayor fuerza de voz la palabra aguda? entonces ¿cuál sería la respuesta? ¿en qué sílaba? en la última sílaba escríbelo en la última sílaba ahora fácil para ti ¿cuál es la última? ¿cuál es la última? ah no te olvides esto de izquierda a derecha tú observa tu hoja tu periódico tu libro cualquier palabra lo vas a leer de izquierda a derecha nunca leemos una palabra de derecha a izquierda ¿no? por ejemplo yo tengo esta palabra acá aprendizaje esta palabra aprendizaje bueno acá está a ver otro que se llama que esté más clarito resolución yo no voy a leer de derecha a izquierda no voy a decir no y cul no, no, no ¿qué es eso? no, no, no siempre se lee de izquierda a derecha resolución ¿y cuál es la última? la última que está a la derecha esa es la boda ¿y cuándo lleva tilde las palabras agudas? acá está llevan tilde aquí está cuando terminan en n, s o vocal acá llevan tilde lo que he resaltado escríbelo cuando terminan en n s o vocal esa es la regla esa es la regla en la número 4 ¿por qué la palabra aguda nariz no se tilda? a ver ¿por qué cree que no se tilda? porque termina porque termina en consonante z que no es ni n ni s ni vocal si fuera n si fuera s o fuera vocal sí ahora no necesariamente z yo digo la palabra pared termina en d no se tilda claro no se tilda porque no termina ni en n ni en s ni en vocal borrador termina en r pero es aguda señor bueno día señor señor termina en r no se tilda y la palabra aguda menú lleva tilde ¿por qué? ah este por qué termina en una vocal ¿perdó? termina en una vocal sí claro termina en una vocal fíjese en adelante por lo general las preguntas que se le van a hacer a ustedes van a ser con esto ¿por qué? por ejemplo una palabrita la palabra tentación ¿por qué? lleva tilde ¿por qué? ese por qué ¿para qué se va a hacerte esta pregunta? para que tú analices para que tú razones y cuando digo ¿por qué? pero ¿por qué? ah ya ya porque termina en n termina en n así de sencillo y luego acá la palabra menú alguien me dijo lleva tilde porque termina en vocal ahí está en vocal u termina en vocal u por eso lleva tilde y en la número 6 marca con aspa aquí la respuesta me dice la palabra palabra aguda que no lleva tilde acá acá que no lleva tilde se ha omitido omitido significa que se ha suprimido no está no indica no significa que no no debe llevar ahí vamos a ver que no lleva tilde colibrí colibrí si lleva tilde ¿saben por qué lleva tilde colibrí? a ver a la pregunta colibrí ¿por qué lleva tilde? ¿por qué debe de llevar tilde? porque termina en vocal ¿correcto? colibrí debe llevar tilde porque termina en vocal ojo la pregunta me dice que no lleva tilde la palabra que no lleva tilde sigamos corazón lleva tilde por supuesto ¿por qué lleva tilde? porque termina en n y la tilde ¿dónde va? en la o menú no tiene tilde ¿debe llevar tilde? sí sí ¿por qué? porque termina en vocal u y la tilde baila u anís lleva tilde anís lleva tilde ¿sabes por qué anís lleva tilde? porque termina en s solamente las agudas se tildan cuando termina en vocal y en dos consonantes la s o la n calor no ¿por qué? porque termina en la consonante r y no lleva tilde entonces fácil para ti cualquier palabra para identificar si es aguda que no termina en n o s pero lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba es aguda y en la número 7 marca la palabra aguda que lleva tilde ahora sí me dicen que lleva tilde vamos a ver entonces yo me voy a la regla ¿cuál me dice regla? ah fácil aquella que debe terminar en n en s o en vocal entonces me voy acá ayer no termina en n ni s ni en vocal penal penal perdón tampoco penas tampoco cascabel tampoco pero café sí ahí está termina ahora ayer es aguda ayer la mayor fuerza de sábado está en yer eso es el acento prosódico penal en nal tenaz en nas cascabel en bel son agudas pero café ahí está por regla gramatical se le coloca la tilde en la e y luego me dice las palabras agudas llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba última sílaba eso pregunte cajón ya eso ya es ahí no te puedes equivocar ay si no te puedes equivocar porque si yo pongo una pregunta así y me respondes otra cosa uy me vas a hacer llorar qué palabra aguda no lleva tilde cuando me dice qué palabra aguda significa que todas son agudas pero que no lleva tilde ah entonces también me acuerdo debe ser aquella que termina en consonante menos n s o vocal comienzo caimán termina en n lleva tilde en la a no es maletín termina en n tilde en la i no es atún termina en n la tilde en la u no es maní termina en i entonces es mantener mantener entonces tú eso para cualquier redacción para cualquier escrito que tú hagas y tengas alguna duda uy lleva tilde o no lleva tilde estoy haciendo un documento mamá o papá o el hermano o la hermana ayúdale entonces vas a decir no lleva tilde mamá o papá ¿por qué? porque está terminando en consonante r y nunca lleva tilde y en la número 10 me dice es una palabra aguda que debe llevar tilde compás al ojo tú al ojo tú ves debe llevar tilde si lleva tilde no termina en r termina en r r compás la compás sí ahí está compás y acá está desarrollado vamos escribe las respuestas las respuestas para las siguientes preguntas de las siguientes palabras alemán jamás mantel y pared cuál de ellas debe llevar tilde si bien ya está desarrollado entonces alemán yo veo alemán debe llevar tilde sí porque termina en n jamás también porque termina en s mantel no pared tampoco ahí está alemán jamás y en la número 12 me dice oxítonas ¿cuál es el otro nombre de la palabra aguda? oxítona oxítona acuérdate no quisiera que te pase lo que me pasaba cuando yo estaba en en la universidad recién me acuerdo que la profesora había puesto a ver jóvenes hoy día vamos a estudiar las palabras oxítonas ¿qué será oxítona? a ver ¿quién me puede decir qué es esto? nadie todos estábamos mirándonos no sabíamos qué cosa era y decía no puede ser posible ¿qué le han enseñado en el colegio? ya y ahí nos explicó que oxítonas es la palabra aguda pero no vamos a esperar que ustedes todavía pasen en secundario o que se presenten en ese caso no te olvides oxítonas agudas porque en el en secundario cuando el profesor te diga a ver hoy día vamos a entender cómo te llaman las palabras oxítonas ¿alguien me puede decir qué cosa es eso? levanta tu mano se refiere a las palabras agudas muy bien muy bien entonces acá ¿cuál es el otro nombre de la palabra aguda? ya está ¿en qué sílaba lleva la mayor fuerza de voz las palabras corazón y conoció? la última conoció en sí ya no te olvides no te olvides esto que comenzamos a leer siempre de izquierda a derecha y la última de la derecha es el aguda ¿y por qué las palabras agudas admiración llegué e interés llevan tilde? porque terminan en n s o vocal por ejemplo admiración termina en n llegué en e que es vocal interés en s ya entonces por la regla gramatical una palabra aguda lleva tilde si termina en n s o vocal y en la número 15 me dice ¿por qué las palabras agudas vecindad y trabajar y pastel no llevan tilde? ya no llevan tilde porque terminan en otra consonante diferente a n y s terminan en otra consonante diferente a n y s claro acá termina en d acá termina en r acá termina en l ¿correcto? no te olvides y en la número 16 la palabra aguda que no lleva tilde se ha omitido la tilde al ojo a ver ¿quién me dice? aguda que no lleva tilde ¿quién dijo yo? ¿perdón? francés ¿comedor? francés no ¿comedor? comedor comedor no sé quién dijo le felicito comedor comedor claro hay lojo pues termina en u n i l no comedor ya está listo ya no me detengo a analizar lo demás ahí palabras agudas incorrectamente tildadas incorrectamente tildadas significa que no debe llevar tilde reloj claro reloj está mal si tú lo colocas tilde así estaría mal oye esta niña este niño como no no sabe escribir que le están enseñando en el colegio reloj nunca se tilda porque termina en consonante j que no es ni n ni s es una palabra aguda que no quiere requiere tilde es una palabra aguda que no requiere tilde trébol trébol pero dices una palabra aguda pero trébol es grave la mayor fuerza de voz te entré no requiere tilde tonel 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 es tonel la palabra correcta es tonel tonel en el es palabra aguda si no requiere tilde rápido porque rápido no porque rápido es esdrújula rápido plátano porque no porque es esdrújula la mayor fuerza de voz templada trébol es grave está en tré árbol es grave entonces tonel tonel son unos cilindros para llenar vino esas cosas 19 en el señor perdón en al señor jose no le gusta saludar ni dar información sobre su educación en la anterior expresión que palabras agudas deben llevar tilde a ver jose uno jose lleve llevar tilde aquí jose otro información dos educación tres nada más jose información y educación ahí está entonces ahí está esa es la respuesta y en la número 20 palabra aguda que debe llevar tilde azul azul no porque azul no a ver te explico porque azul no porque termina en l volcán 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 claro volcán por qué porque termina en n entonces cuando se demuestre así entonces ahí ya debe llevar tilde n ese vocal no no es no es no es no es ahí está la respuesta listo y aquí en este otro evaluando mi ortografía a continuación te presento una lista de oraciones donde se han tildado correctamente las palabras todas están tildadas correctamente jose comió menú camarón inés capturó todo eso también ladrón todo está bien si yo te pongo una oración y te digo subraya las palabras agudas como por ejemplo la número cinco cuál es la palabra aguda maní ya uno logró dos hay uno más calor tres subraya y si te pongo otra palabra como por ejemplo acá la número siete subraya la palabra aguda nicolás qué más interés también es aguda religión también es aguda educación también es aguda uy qué bien lo has identificado muy bien así y la número seis subraya las palabras agudas cuáles serían andrés conoció amor y perú a ver voy a preguntar a ver Oriana Oriana ¿estás ahí? Oriana sí profesor ya Oriana en la número uno en la número uno ¿cuántas palabras agudas hay? perdón número uno ¿cuántas palabras agudas hay? tú puedes vamos si te equivocaste no te preocupes ¿cuántas hay? cuatro cuatro José ¿usted comparte la respuesta con Oriana? no profesor ¿yo puedo responder? ya dime es José comió menú y camarón ya a ver José vuelve a preguntarte ¿está de acuerdo usted con la respuesta de Shinbi y de Oriana? profesor ¿perdón? sí sí ¿alguien me dice lo contrario? me han dicho que son cuatro ¿alguien me dice lo contrario? Shinbi Shinbi ¿alguien me dice lo contrario? yo ¿cuántos son? yo digo que son cinco cinco claro que son cinco mira José uno comió dos menú tres camarón cuatro ¿y dónde está comedor? ahí está comedor cinco ahí está es agudo comedor profesor ¿por qué comedor? ¿ah? porque la pregunta que estoy indicando es ¿cuántas palabras agudas hay? José es aguda comió es aguda menú es aguda camarón es aguda no te estoy indicando si lleva o no lleva tilde ¿cuántas agudas? comedor ¿dónde lleva la mayor fuerza comedor? comedor comedor es dor y es aguda ahora si la pregunta fuera ¿cuántas palabras agudas tildadas hay? ¡ah! ya ¿cuántas palabras agudas tildadas? cuatro en la número dos ¿cuántas palabras agudas tildadas hay? hay uno hay dos hay tres en la número cuatro ¿cuántas palabras tildadas hay? uno agudas tildadas uno pero ¿cuántas agudas hay en total? dos ladrón y penal ¿correcto? ¿alguna pregunta hasta ahí niños quiero hacerle una 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 pregunta ¿qué hora tienen clases ustedes? o vuelvo a ingresar dependiendo de ¿qué hora tienen clases la siguiente hora? porque ahorita me queda un minuto nos queda hasta las diez ya entonces vuelvo a ingresar porque quiero que quede bien claro esto ¿ya? yo voy a volver a ingresar y voy a con otras palabras diferentes y esto debe quedar claro para terminar esta hojita también ¿correcto? ya regreso dentro de un momento lávense regreso regreso antes que se me corte regreso niños cinco minutitos lávense un ratito la cara dénse una vueltita y ya estoy aquí ya estoy aquí